El arzobispo de Antequera, Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, expresó su dolor y elevó una oración ese miércoles 8 de marzo por las mujeres que han sido asesinadas, secuestradas o golpeadas. En un mensaje al pueblo que peregrina en Oaxaca difundida por la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, el jerarca católico sostuvo que las agresiones de odio y destrucción en contra de las mujeres dañan a toda la humanidad. Dio gracias por la presencia y esfuerzo de este sector de la población, ya que desde sus responsabilidades en el comercio, en el hogar, en la política y en la vida consagrada, y todas las que colaboran en la evangelización, están construyendo un mundo mejor, ya que la mujer es madre, esposa, hija, hermana, amiga y maestra. El arzobispo Vázquez Villalobos dijo que la iglesia se solidariza con las causas justas, pero pidió tener cuidado con no, de no estropearnos y lacimarnos porque si una persona sufre, sufrimos todos. Por ello, el arzobispo de Oaxaca hizo un exhorto para procurar siempre y en todo momento educar a las nuevas generaciones en el respeto, la tolerancia y el bien común, que son las costumbres y principios de los pueblos oaxaqueños. Señaló que las mujeres saben respetar los derechos de los demás, y eso es vivir una sociedad madura y responsable, y de esta manera tendremos mejores ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!